¿Qué hacemos? Haz lo que te diga. Tu padre confía en mí y tú deberías hacerlo. Te llevaré a casa. Vale. Vale, Leon. Vale, salgamos ya de aquí. Vale. La escalera. ¿Yo? Vale. Cheto, gracias por eso, Luis. ¿Qué es esto? Mina. Mina. Adelíos. Una rata. A ver. Chetar. Tranquila, salta. Eh, confía en mí. Saltá, dale. Saltá. Se enamoró, Leon. Ya. Eran hermanos. Gracias. Nido, tengo a Aguilucho. Recibido. ¿Está bien? Eso creo. Bien hecho, Condor 1. El helicóptero va en camino. Te envío las coordenadas del punto de extracción. Ve hasta allí y protege a Aguilucho a toda costa. Recibido. Deprisa. El tiempo empeora. Corto. ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, la re... No dije nada. Te dije, es peligroso. Pégate a mí. Muy bien. Controla a Ashley cerca o a distancia. Cambia la forma con... Ah, ahora es con R3. Me parece perfecto. No comandes. Para que Ashley te siga desde cerca o a distancia. Ashley... Espera a Leon. Si los sigues cerca, esto es especialmente útil al correr ignorando a tus enemigos. ¿Me está diciendo que puedo ignorar a mis enemigos y pasar así? Controla a Ashley cerca o a distancia. Cambia la forma para que Ashley te siga desde cerca. Ahí está. No peleemos, no peleemos. No peleemos, no peleemos, no peleemos, no peleemos, no peleemos. Ahí será que es el juego. Ay, Dios. Todo lo que hay que hacer. Oh, amigo. Me dieron, oh, amigo. Me dieron con de todo. Creo que voy a tener que pelear, boludo. Mierda. Mierda. Ya vienen detrás de mí. Oh, Dios. ¿Qué les pasa a esta gente? Os vamos a romper. ¡Aaah! 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 ¡Ay, lo que faltaba! ¡Aaah! No tengo un ganchillo. No, me chupo de la gara Le he hecho todo en el cuerpo No puede ser que Que saque esas cosas Ese gilipollas Ay Dios, que complicado Bueno, quería esquivar yo Quería esquivarlos, pero Seguir no se puede Oh, bueno, boludo Ahí está, bien Dios Qué bichos, boludo Es un fumar Podemos descansar Lo siento, debemos seguir Entendido Especialmente quiere descansar Están pasando una onda de cosas Y ella Está chiquita, quiere saltar Anigan nunca se equivoca Agarradnos Agarradnos Voy a caminar ¿No tengo cuchillo? No tengo cuchillo Pensé que tenía cuchillo Porque encima de estas mierdas Que evolucionan No tengo cuchillo Agarradnos Le bronce Ahí está ¿Qué me haces? Por aquí Quiero que me abra Quiero que Abre desde el otro lado Me pego re falso Ah bueno Dios Dios Ya está, tenemos que ir No, acá no teníamos que ir Me equivoqué yo Tenemos que ir del otro lado Tenemos que ir del otro lado Que pajero que soy Que pajero que soy No, acá no teníamos que ir No, acá no teníamos que ir No, acá no teníamos que ir Está aprendiendo pólvora Que la pólvora es inmortal Ay Dios Vamos a examinar ¿Cómo sucede eso? Explosivo que pueden ser Adiós a los dardos Metales Ahora Ahora que no tengo Esto ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio? Lo que es Ah bueno, pero como puedes, si no puedes ver Ahí, con el nido, dios Joder, lo que faltaba Jajajaja, está moviendo la jorca No, bancaba, quita, yo no te quiero hacer nada Vaca de mierda Vaca de mierda Vaca de mierda No, bueno, este guampu que viene la nada Ah, que se peguen entre ellos, vámonos, 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 porque me voy a quedar sin bala y no voy a quedar sin bala Dale, que nos persigue un chancho No, son una banda, son una banda ¡Ah! 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 eso veo que has encontrado a tu señorita la señorita se llama así y tú eres me llamo louis encantado bien ya tenemos nombres y ahora quién eres tú y qué haces aquí buenas preguntas pero me temo que no escóndete ya en tal caso ayúdame más nivel por aquí bueno vamos al lío una horda contra nosotros y si te callas podremos empezar van a entrar de todos lados amigo dios no esto se me lleva me lleva acá de vuelta pero si tengo un cuchillo a muchos zombies me está agobiando hermano concéntrate dice el hijo de puta pegale una bala forro hijo de puta pegale una bala guampa seca como que no estaría viendo balas de jopeta yo ahí suban suban, suban, suban suban, suba, suban, suban suban, suban, subacentro, suban subanás, suban con refuelo suban, metadito, suban Creo que sí, pero si le sacamos el... Ah, mira. Clama. Más madera. Salgándote de la vida. Capullo. Ah, vienen por arriba. No me digas, capullo. Están cayendo los mocos del miedo. Hijo de puta. No lo mató. ¡Concéntrate! ¡Concéntrate vos, forro! Que me lo dejaste acá servidísimo porque me maté. No, pero si te metes en el medio, hermano. No, mira quién vino. Algo más. Alguien más tiene que venir. ¿Alguien más? Alguien más, capullo. Venga, chaval. ¡Que le vayas! Mamar huevo, hijos de puta. ¡Hijo de puta, eso! ¡Hola! Estoy re dicho, estoy re dicho, estoy re dicho. ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Dispará, forro! ¡Dispará! ¡Dispará! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate, dice el hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Dispará! 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 La otra ¡Aprende el círculo! Ay, sí, porque estaba muriendo Para el lobby, para el bulag ¡Capullo! ¡Hijo de puta! ¡Mamá! Agobié, menos mal que tenía curas, loco, si no iba a morir Mamá, era, estaba re concentrado que ni hablé de este capullo ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Lo mismo que ellos, lo que los convirtió en eso Esto que experimentas, los síntomas, son el principio No quiero ser uno de ellos Tienes buena suerte En esta fase, el parásito, la plaga Aún se puede eliminar Con algo de cirugía Solo necesitas saber cómo Y tener El instrumental para hacerlo ¿Tú también? Tranquilos Yo tengo un plan Pero tendréis que confiar en mí Bien, entonces socios Nada de preguntas El tiempo es oro ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien Dejémoslo ahí Te llamaré luego Huele al rarillo Huele al rarillo Huele al rarillo 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 Rarillote Ay, casi Ey, ¿te gustó el video? No te olvides de darle like Y suscríbete Así sigo trayendo más contenido De Resident Evil For Remake Así que nada Los quiero mucho Gracias por el apoyo Bye